Llegó la hora de aprender. En Confenalco Antioquia abrimos las inscripciones para todos nuestros cursos y programas de formación. Lo mejor es que no solo tendremos modalidad virtual, también podremos volver a encontrarnos en nuestras sedes. Hay opciones para todas las edades. Aprende de innovación, tecnología, idiomas, gastronomía y muchos otros temas para mejorar tu perfil profesional y alcanzar el trabajo que sueñas. Si buscas aprovechar tu tiempo libre y explorar otras alternativas, nuestros talleres de formación artística son la opción ideal para adquirir nuevas habilidades. Si lo que quieres es estimular la creatividad e imaginación de tus hijos, en nuestros talleres y laboratorios podrán descubrir sus talentos. Pero si lo que te gusta es el movimiento y quieres trabajar en tu bienestar físico y emocional, nuestros cursos de baile, hidroaeróbicos, natación, yoga, fútbol y tenis tienen un espacio para ti. ¿Qué esperas? Conoce toda nuestra oferta y matrículate en línea en matrículasconfenalcoantioquia.com.co Para más información puedes comunicarte con nuestras líneas telefónicas. Si estás en el área metropolitana, marca 444-7110 y en otras regiones 018-042-7111. 2021 es el año de reencontrarnos para aprender.